Pudimos asesorar al vecino que se debe hacer, que es fumigar los patios, tener limpio y por ahí también comentar que hay antídoto en la provincia, salud ambiental o salud pública en caso de que nos pique una araña de este tipo. ¿Cuál es la recomendación para el vecino? Sí, la recomendación es esa, mantener los patios limpios, fumigados y estar atento donde hay plantas, donde hay humedad, donde están las macetas, hay humedad y ya buscan esos lugares por el tema del calor. Entonces tener cuidado cuando metemos la mano, estamos haciendo limpieza en nuestro patio, también tener ese cuidado porque si nos pica hay que acudir enseguida al médico. La consulta era si es venenosa o no, si es la vida negra, porque hay una que se parece. Esta tiene la parte de atrás roja en forma de reloj de arena, o parecido. Si tiene rojo ya se sospecha de que es la venenosa. La viuda negra es una de las dos especies de arañas por ahí que nos pueden causar problemas a las personas con alguna picadura accidental. ¿Y por qué decimos accidental? Porque son especies que no buscan interactuar con las personas, solo que por ahí están en la periferia de las ciudades. Esta especie generalmente habita en el campo, o sea, está en el monte. Nuestro valle está rodeado de montes, ya sea para el lado del norte, para el lado del sur del río. Aún así, en los barrios que están más cercanos a la zona de campos, de bardas, es común que aparezcan estas especies en nuestra zona. A veces, depende de las personas, una picadura de araña viva negra no puede traer más que hinchazón, dolor local, pero otras veces requiere la aplicación de un suero para contrarrestar el veneno y salud pública posee estos sueros en todos los hospitales de la provincia. ¿Y qué tiempo tiene la persona cuando fue atacado por una araña de este tipo hasta lograr colocarse el suero? Con la viva negra existen síntomas de dolor local y hay horas de tiempo, digamos, para poder ser resistido. No es que sea inmediato, no es que me voy a morir inmediatamente. ¿El riesgo de vida no empieza a partir inmediatamente a partir de que te picó? Claro, pero bueno, hay 8, 10, 12 horas donde van aumentando los síntomas, digamos, y se va intensificando el dolor y demás, entonces ahí puedo darme cuenta de que requiero atención médica sin dudas.